Es un clásico cuando Ford presenta un auto, nuestra entrevista con Ricardo Flamini, que es el gerente de marketing de Ford Argentina. No porque seamos los únicos que lo entrevistemos, sino por el tono de las preguntas que le hacemos, cómo se lo van a caer en las respuestas y cómo además aporta ideas, información, datos, vehículo nuevo. En este caso, una larga nota para conocer toda la estrategia del nuevo Ford Focus. Bueno Ricardo, sin duda estamos en un lugar paradisíaco, con mucho frío, pero un marco muy apropiado que ha elegido Ford para lanzar el Focus, en el mismo lugar donde antiguamente, en estos 95 años que está cumpliendo la empresa en el país, fue elegido para lanzar dos productos también del segmento C. El Sierra en el 84, el Orión en el 94 y ahora el Focus. ¿Tiene algo que ver? ¿Hay algo de cábala? ¿Hay algo de tradición? ¿O simplemente había que elegir un marco de Argentina para mostrar a todo el periodismo latinoamericano lo que es nuestro país? Sí, tal cual decís, se usó en otras dos oportunidades este lugar. La verdad que nos parecía que estando muy cerca de la primavera y terminando el invierno, Bariloche representa algo que Argentina tiene que los demás países de Sudamérica no. Y si hay algo que resaltar de este país es justamente la nieve, las montañas, Bariloche, y justamente pasarla acá con toda la prensa que ha venido de Sudamérica, de Venezuela, de Colombia, de Brasil, y poder hacer un lanzamiento no solo para los periodistas argentinos, sino para todos los periodistas de Sudamérica, que justamente es un orgullo muy grande para nosotros poder lanzar un auto que se va a vender en toda la región. Y Ford Argentina tiene algo que el resto de Latinoamérica va a tener cuando ustedes se lo manden, que es el nuevo Focus. A unos meses de que se presentó el restyling, lo cual lo pone dentro de la familia Kinetic Design también al Focus. Muchas veces hablamos de lo que significaba para tu estrategia de marca el Kinetic Design, el hecho de decir voy al Mondeo y no al Fusion, voy a S-Max, espero por el Kuga, y la Carta Fuerte Nacional va a ser el Focus ya con las líneas definitivas del Kinetic Design. ¿Cómo juega entonces para vos tener este producto ahora a disposición del mercado argentino? Mirá, lo resumo fácil. Recién estábamos hablando con unos colegas tuyos y me dijeron, es un Mondeito. Eso pasa por lo que dijiste vos. El Mondeo y el S-Max lo realzan a este auto y para eso lo trajimos. Obviamente el segmento donde se vende el Mondeo y el S-Max son segmentos chicos, comparado con un segmento C. Lo que pasa es que justamente armamos esa estrategia del movimiento de Ford y el Kinetic Design para este auto. Para este momento el Mondeo se está vendiendo bien, se va a seguir vendiendo mejor, pero la verdad que lo preparamos para esto. Si te fijás, y hoy viste la presentación de marketing, toda la campaña de comunicación gira en torno al diseño y al cambio. Y la verdad que estamos muy orgullosos del auto que estamos presentando, estamos muy contentos con los niveles de terminación, de calidad, el equipamiento que hemos logrado para el auto. Y justamente el diseño es lo fuerte de este auto en un momento de la industria, me parece que de la forma de pensar que tienen los clientes, donde el diseño cada vez más se separa como atributo de decisión de compra de los demás atributos, de confort, de la seguridad, etcétera, del andar. Hoy el diseño en todo, no simplemente en los autos, es la tendencia número uno. Fijate los equipos de audio, fijate la ropa, hay una preocupación por el diseño. Y por eso es que optamos por la línea europea, porque realmente creímos que era lo adecuado para nuestro país después de varias investigaciones de mercado que hicimos. Y por eso tenemos toda esta línea completa de kinetic design. No completa, faltan algunos autos, pero realmente para lo que es nuestro país, en el contexto en el que está Ford en América, nos parece muy adecuado. Y la verdad fue muy jugado decirle no al Fusion, hecho en México, un vehículo que no tiene arancel para Argentina, sabiendo que el Focus X, como se va a llamar ahora, ocuparía ese lugar. La verdad que estoy convencido de que fue lo correcto. Me parece que quizá a corto plazo el Fusion hubiera hecho más sentido, pero había que esperar un año y va a salir este auto de la planta de Pacheco. Nos parece acertadísimo lo que hemos hecho, vamos a ver si dan frutos. Ahora, para entender un poco la estrategia, vos no trajiste el Fusion justamente porque sabías que ibas a apostar un producto nacional. Ahora Brasil sí apostó al Fusion y venden 1.200, 1.300 Fusion por mes. El hecho que Brasil venda ese producto con arancel cero, les ha jugado también en contra a Ford Argentina en el nivel de equipamiento y seguridad que le borraron en el Focus, porque según lo que yo pude indagar, Brasil no necesita un Focus con 6 airbag, control de estabilidad, todo, porque estaría al mismo precio y nivel que Infusion. Entonces, la decisión la toma casi que Brasil en este caso, de limitar el equipamiento de seguridad del Focus, porque vos no estás ofreciendo un control de tracción que el primer Focus sí ofrecía, solo ofrecés 2 airbags, que para el tope de gama es poco, para el resto es normal. ¿Es así? O sea, Brasil te condicionó en este caso para hacer el volumen y poder bajar los costos, es decir, bueno, todos le pongo 4 airbags o al tope de gama. Mira, en un principio sí, después no. La verdad que tuvimos varias charlas respecto de lo que sería el equipamiento del auto y la realidad es que el equipamiento que le falta al auto que vos mencionabas recién, es más por una cuestión de tiempos que otra cosa. Nosotros aprobamos el programa del Focus en un tiempo casi récord. En poco más de un año aprobamos este auto, que en realidad lo que Ford tenía en su ciclo de producto era la introducción de un freshening en el Focus 1, digamos, en el Focus actual, que iba a ocurrir el año siguiente. Nosotros no lo veíamos bien eso y apuramos para tener este auto aquí. Para poder tener eso, necesitas hacer ciertas concesiones y negociar ciertas cosas, dentro de lo cual hay equipamiento que el auto no tiene, claramente, es por recién hablado de los airbags laterales, por ejemplo, y sí, nos lo estamos ofreciendo. Ahora bien, el auto es muy seguro, tiene a veces las cuatro ruedas en toda la línea, tiene frenos a discos en las cuatro ruedas, bueno, tiene los faros halógenos direccionales, tiene una cantidad de elementos de seguridad que lo hace muy competitivo al auto. Pero sí, claramente, tenemos que seguir trabajando para en el futuro poderlo hacer líder. A nosotros nos gusta, si vos mirás, tratamos de ofrecer todo lo posible en los autos. Así sea en el tope de gama, como vos viste recién en el Mondeo, el Mondeo tiene todo el equipamiento que había para Argentina, lo tiene, el SMAX igual. Y con esto intentamos hacer lo mismo, hay algunas cosas que no hemos logrado introducirlas, pero estamos trabajando para tenerlas porque no es lo que más nos gusta. El equipamiento que tiene el auto es sensacional. Quizás el elemento de seguridad tenga alguna debilidad, como vos decías, pero a nivel tecnología, incluye todos los fichos de confort que hoy tiene que tener un auto del segmento C y más. Justamente, lo que me gusta de las notas con vos es que uno te puede decir las críticas abiertamente, no te enojas, ¿no? Por eso, pero digamos, en el tope de gama, en el tope de gama, el auto por ahí peca de algunos faltantes que nos aclaraste bien por qué son. Ahora, también se dijo que este auto iba a salir solo en versión tope de gama y que no iba a haber versiones de media y baja gama. Y eso lo que se está mostrando es que no es así. Tal así que nos vinimos manejando un estilo que es el de entrada de gama en versión diésel. ¿Cómo van a configurar entonces la coexistencia de los dos modelos? Porque hay que decirle a la gente que el Focus One o el Focus clásico continúa, en qué versiones de motores y equipamiento y carrocería, y cómo van a armar la línea de producto de este, teniendo en cuenta que quieren diferenciar al 5 puertas del 4 puertas. Sí, muy bien. El Focus One continúa, como vos decías, por un tiempo bastante largo, solo con el motor 1.6, con versiones Ambiente y Edge. Ambiente, obviamente, es la versión básica, que viene bastante equipada, tiene aire acondicionado, levanta tiros eléctricos delanteros, doble airbag, y la versión Edge incorpora principalmente la llanta y algún detalle de diseño. Después vamos a tener la serie Style, únicamente diésel, porque para este nuevo Ford Focus tenemos solo el motor diésel de 115 caballos de fuerza, no el de 90, y no tenemos versión Style Nafta, ese lugar va a quedar reservado para cuando en algún momento presentemos la versión 1.6 de este nuevo Ford Focus, y tenemos las versiones Tren y Tren Plus, la Tren Plus es solamente para la versión Nafta, en diésel solo está la Tren, la Tren Plus viene muy bien equipado, viene también con aire acondicionado digital de doble zona, tiene techo corredizo, un nivel de equipamiento importante, después está la versión guía tanto Nafta como diésel, tanto para el Focus 5 puertas como para el Exe, y arriba de eso está también la versión con caja automática, que es de cuatro marchas automática o secuencial, y con eso tenés más o menos el tope de línea. Estamos cambiando los nombres de los catálogos, como recién me escuchaste, tomando los nombres que tiene Ford en Europa, que es el Style o el Style, después tenemos el Tren, el Tren Plus, que también son códigos de Europa, y la versión guía que es prácticamente el clásico de Ford para lo que es el tope de gama. Hablando de Europa, allá hay más variantes de carrocerías que incluso la mostraste en el Salón de Buenos Aires como el Coupé Cabrio, o se acaba de lanzar el 4x4 con esta plataforma que es el Kuga. No te pregunto si lo vas a traer, te pregunto cuándo estaría llegando en este caso el Coupé Cabriolet, y si el Kuga, aparte de traerlo, existe la posibilidad al haber radicado la plataforma C1 en Pacheco, de que se haga regionalmente. Mirá, dos conclusiones rápidas que sacás, bárbaras, porque la plataforma del auto es la misma del Kuga, como dijiste, la plataforma C1. El tipo del diseño del Kuga es un vehículo que realmente encaja perfectamente con la estrategia que Ford tiene en la Argentina, por lo que vos hablaste recién, y por lo que le gusta a los clientes. A los clientes la verdad les gustan mucho los vehículos crossover, los vehículos 4x4, lo hemos comprobado con la Ecosport, y el éxito que hoy tienen vehículos como el Honda CRD, por ejemplo. Pero, ¿qué está pasando con eso? Hoy el Kuga se lanza en Europa con un motor diésel Euro 4, que al momento no es recomendable para vender en el país por el nivel y tipo de combustibles que tenemos. No existe un motor sin filtro de partículas, y eso nosotros lo vemos prácticamente inviable de tener en la Argentina. Algunas otras marcas venden motores, venden autos con filtro de partículas, nosotros no lo hacemos. Venden problemas también. Bueno, está bien. Nosotros no lo hacemos, vos sabés, el mondeo diésel lo vendemos con el único motor sin filtro de partículas que hay acá, que es el de 125 caballos, y por eso no tenemos ese vehículo aquí. Por supuesto, estoy trabajando mucho en desarrollar una estrategia para los que va a ser el futuro de las 4x4, ya no van a ser SUVs, van a ser crossovers, en muy poco tiempo se van a estilizar bastante más, ya lo están haciendo algunas marcas, y es la tendencia mundial. Pero por ahora no te puedo dar precisiones respecto de eso. Con respecto a más versiones del Focus, el Coupé Cabrio, o alguna versión Coupé ST, o una Station Wagon, que están disponibles en Europa, por el momento no. Estamos presentando este vehículo, le vamos a poner mucha fuerza en el lanzamiento, y después, como todo el desarrollo de producto, a medida que el tiempo va avanzando y uno necesita ir incorporando novedades para darle vida a la línea de producto, los iremos analizando. Considero que es una buena estrategia de llevar, darse el lujo de tener alguna versión traída directamente desde Europa. Así que, obviamente, lo vamos a estar mirando con mucho ahínco. Vos sabés que, gracias al trabajo que hizo Gabriel Ferrari, pudimos venir a este lanzamiento en un nuevo Ford Focus. Elegimos la versión Style, que es la base diésel, justamente porque queríamos hacer una nota que va a salir en este mismo programa, que es cómo es viajar con un diésel hoy en la Argentina, porque mucho se habla de la calidad del gasoil, de que no hay gasoil, de que es peligroso, de que... Bueno, el auto anda realmente magnífico, el motor TDSI, ya lo conocíamos. Quisimos viajar con gel pura diésel porque es el gasoil que tiene el menor índice de azufre. No se consigue en ningún lado, hace dos meses que gel no entrega gel pura diésel. Le pusimos YPF, Petrobras, realmente se encontró gasoil en toda la ruta, no tuvimos problemas de abastecimiento, pero no notamos ninguna merma de rendimiento ni ningún problema en el auto. En función de esto, ¿cuál es la experiencia que tiene Ford con el TDSI y los combustibles de la Argentina? ¿Y cuánto pensás que puede importarle a la gente la versión TDSI, como esta que tenés acá atrás, del nuevo Focus? ¿Y para ustedes va a tener un peso importante o lo tenés que ofrecer para una política de continuidad? Mirá, la tendencia en lo que es la mezcla de vehículos diésel está cayendo mucho en la Argentina. Producto de que algunas marcas no han incorporado las versiones gasoleras en la Argentina en sus últimos lanzamientos. Y también producto de esto que vos contás, que hay una percepción en la gente de que la calidad del combustible no es la que solía haber. Eso es percepción, nosotros no lo notamos. Y después el problema de abastecimiento que hay. Habrás visto las colas que hay en Capital Federal y Gran Buenos Aires para conseguir gasoil. Eso sí es una realidad. Todo eso ha hecho que la gente se haya escapado un poco de las versiones diésel y vaya más hacia la naftera. Pero principalmente en el interior del país se siguen vendiendo muy bien las versiones diésel. Ford es una marca que tiene mucho interés en estar presente y estar cerca de la gente del interior. Y por eso vamos a seguir, mientras podamos, vamos a seguir ofreciendo vehículos diésel. Recordemos que Argentina, dentro de Sudamérica, es el único país que vende diésel con una cierta mezcla importante. Pero sí, vemos una tendencia decreciente que no implica que dejemos de invertir en tener esta tecnología en el país. ¿Por qué la versión cuatro puertas recibe un nombre de anexo, EXE? ¿Por qué lo lanza unos meses después? Y si van a despegar totalmente las campañas publicitarias y de comunicación como apuntando a dos segmentos distintos dentro del mismo segmento. Sí, mirá. ¿Qué viene pasando con el mercado argentino? De nuevo, hay mucha oferta de vehículos cuatro puertas. Se cruzan dos cosas. Por un lado, una mayor oferta de vehículos cuatro puertas tenés el Honda Civic, el Toyota Corolla, el Renault Megane 2, y me debo estar olvidando de alguno. El nuevo Bora, el Vento, gracias. Hay muchos vehículos... Vecta, se nos enojan. ¿Tiene los dos? Vecta también. Bueno, por algo te lo habrás olvidado. Bueno, hay una oferta de vehículos cuatro puertas muy importante. Eso hace que tengamos que tener una mejor estrategia para nuestros vehículos cuatro puertas que hasta ahora había sido una versión. La verdad que todos los esfuerzos de Ford, ya desde el Escort que se lanzó en el año 96 a esta parte, siempre se enfocaron en la versión cinco puertas. Y el cliente de versiones con baúl, digamos, es un cliente muy importante como para no andar comunicándole que hay una marca exclusiva para ellos. Por eso es que estamos haciendo esta versión, este nombre nuevo y lanzando esta marca nueva que va a tener un esfuerzo muy grande a nivel comunicacional a partir de noviembre para poder hablarle al cliente que compra este tipo de vehículos de otra forma y que no sienta que está comprando un anexo o que está comprando un baúl de un auto de otra marca. La política de Ford no es cambiarle el nombre al modelo, no es como hace, por ejemplo, lo que era, te acordás, el León y el Toledo, sino que ustedes le llaman Focus igual. Exactamente. Nos fue muy bien con el Fiesta Max. La verdad que también fue algo que hicimos en Argentina únicamente, en otros mercados se llama Sedan y no tiene ni siquiera un escudo en la chapa. Nos fue muy bien con eso. Fíjate que el posicionamiento de Fiesta Max es diferente del de Fiesta y eso lo queremos repetir con el Focus. Analizamos ponerle Focus Max en un momento y la verdad que todavía la gente asociaba la palabra Max al Fiesta. Entonces, después de un estudio de mercado que hicimos, decidimos apuntar a ese segmento con otro nombre diferente. Exe viene de Executive y por ahí viene la mano y nos pareció lo más adecuado para esta marca. Sin que me digas todas las versiones, ¿en qué rango de precios están presentando? No sé si tenés ya los del Exe o solamente los del Focus Hatch. El rango de precios arranca en 74.800 para la versión Trend 2 litros y llega hasta los 97.000 para la versión 5 puertas guía con caja automática. Los precios del Focus van a tener en noviembre dependiendo de cómo vaya evolucionando el mercado de aquí a ese momento. Por supuesto lo vamos a comparar no con la versión 5 puertas, sino con los competidores de ese segmento y vamos a tratar de ubicarlo lo más competitivamente posible. Son conscientes que tienen un producto para romper el mercado en lo que es hatchback y para competir seriamente en lo que es sedane, ¿no? Sí, claramente. Nosotros creemos que en el caso de los 5 puertas, por suerte el cliente argentino busca ese producto. Es mucho más buscado que el Exe, la versión con baúl. Por eso creemos que tenemos una oportunidad muy grande con el 5 puertas, donde solo prácticamente está Peugeot con el 307 y se viene ese 4 con la versión hatch ahora en poco tiempo. Y para las versiones 4 puertas con baúl la cosa está mucho más competitiva. Tenemos Honda Civic, Toyota, Corolla, Megane 2, todo lo que vos nombraste. Entonces la verdad que va a estar mucho más picante ahí la cuestión. De todas formas, creemos, estamos convencidos que tenemos un vehículo ganador. La marca Focus es una marca muy bien percibida por la gente. El vehículo, el Focus One, que se llama ahora, fue lanzado en el año 99, tiene más de 8 años, casi 9 años en el mercado, sin embargo, se está vendiendo bárbaro. En realidad, el 22 de septiembre cumple 9 años el producto en Argentina. Así que consideramos que ha llegado muy bien la marca anterior y este auto, como decís, va a romper el mercado. Por último, la gente que quiera probar el auto en Capital Federal en principio va a tener una gran posibilidad en Palermo durante muchos días de hacer una demostración, un test drive. Contanos en qué fechas y cómo va a estar armado para que la gente pueda probar el auto. A partir del 27 de septiembre, en Tribuna Plaza, esto es en el hipódromo, justo sobre Libertador, en frente de la cancha de polvo, va a haber un mega test drive de Focus. Vamos a tener 28 unidades para probar. De los dos modelos, del Focus y del Focus Exe, a pesar de que el Focus Exe no va a estar lanzado a público todavía, la gente ya lo va a poder manejar. Y los esperamos porque vamos a estar a partir del 27 durante dos semanas que incluyen tres fines de semana. Así que vamos a contar, atrás de eso hay un gran plan de medios para llevar gente a la prueba de manejo. Incluso estamos contactando clientes de forma directa para poder llevarlos a la exposición. Ricardo, como siempre, gracias por explicarnos la estrategia, por explicarle a la gente cómo piensa Ford Mercado y por bancarte también las preguntas difíciles. No, son bienvenidas siempre. Muchas gracias a vos.